Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos en Monster Hunter World para continuar con la historia principal He estado haciendo secundarias por libre para subir el tema rango cazador Sin tener que continuar con las historias porque yo no tengo que grabar todo continuo Pero parece ser que no sube, no sé si es que hay que matar mucho o qué, pero he matado un montón de bosses Y el rango no sube, ya no sé si son las principales hasta cierto punto o así Pero bueno, vamos a seguir grabando y haciendo las principales mientras A ver si lo habíamos subido antes del día 8, porque me da a mí que no me va a dar tiempo a este paso He cambiado la ballesta, he puesto una un poco más versátil en munición A ver si así nos va un poco mejor también, mejorado la armadura, bueno, he cambiado un par de cosillas Vamos a darle caña al tema a misiones y hacemos otra más Hola, me alegra volver a verte, casi hemos terminado asegurar la base, solo falta una cosa por hacer Eso es, tu viejo amigo el Anjanaz, es el que hay que matar ahora, la verdad Antes de que intentemos capturar a Zora Magda Ross necesitamos cazar a esa Anjanaz No podemos dejar que interfiera Es un adversario duro de pelear, así que no te duermas Ah, el chef ha dicho que va a meter proteínas a cascupor en la comida antes de la caza o algo así Dice que te ayudará durante las cacerías, pásate luego por la cantina a ver si es verdad En cualquier caso, un monstruo tan poderoso no va a ser fácil de tumbar, recuerda lo que has aprendido Ese objetivo es urgente, máxima prioridad, tienes que darlo todo para acabar con ese bicharraco sin piedad Vale, pues tenemos que ir allá Lo intentaremos amigo, pero ese bicho como tú has dicho es bastante complicadillo Vale, vamos a subir la cantina un momento a hablar con la tete porque tenemos una misión y además podemos echar una comida ahí maravillosa Que nos va a hacer falta, ya os lo digo ahora Hombre, no es como la primera vez que nos pegamos con él, que vamos más preparados, pero bueno O sea, ahora quiero decir, vamos más preparados que antes Desde la migración de este trabajo en Nuevo Mundo es más duro que nunca Es decir, que tú también debes endurecerte La vieja cantina empezaba a parecer una cantinina Y en mi casa nunca nos estangamos, siempre ganamos peso No, si ya te veo ya Así que hice unas flexiones y ahora la cantina está repleta de toda clase de platos nuevos Si tienes más opciones para comer antes de la caza, tienes más formas de ejercitarte con los monstruos Todos ganan, menos los monstruos Eh, vale, pero ¿qué me das? ¿Otra misión? ¿Te interesa llegar a la cantina con más ingredientes? Pues tengo una misión para ti Lo único que tienes que hacer es apuntarte a las misiones, los peces, mejor con colmillos y exterminador del yermo Encárgate de ellas y tendremos el menú más inflado con lisis de rajanja Asegura la zona para que mis chicos puedan ir a buscar objetos, no me falles Vale, tenemos, eh, tenemos que cazar dos peces de esos, cuatro bichos y tal Oh, ¿tienes más? ¿Tienes más? Venga Pues sí, otra ahí Y huevos también Genial Pues venga, dos cositas menos Vamos a prepararnos un plato ahí De estos maravillosos Mira los gatos por ahí, equilibristas Para coger los chorizos, claro Y a la hora hoy toca sopa Hoy toca una sopa de verduritas, amigos Maravillosa Habéis dicho que haga ahí un directo hablando sobre un poco mis cosillas, mi vida en general Quizá preparemos algo la semana que viene Haga secundarias y de paso charlemos un ratillo Bien, vamos a pagar con puntos porque tenemos un montón O con dinero, tengo 35.000, así que tampoco... Venga, a ver qué me cuentas Eh... Tener salud 30, 12, 25 Yo creo que los mejores van a ser el menú especial, ¿verdad? Probable que se active Perfecto, pues vamos a darle a esto Pescados, dinero, puntos, 100 cupones Vale, pues nada, pagamos esto y nos sube resistencia Salud y al camarada también Venga Prepárenme ese plato ahí maravilloso Pues venga, tenemos mejor ataque también Vamos allá, amigo Ahora que estamos full... Full defensa, si estamos a tope Lo tenemos Vale, vámonos directos a por el anjanaz Este nos va a dar problemas, me parece Ah, nivel 4 Vale, pues perfecto Igual subimos ya con suerte Bajamos esto Y ahí estamos ¿Iremos al punto de arriba o al de abajo? Yo creo que el de arriba es más rápido, ¿verdad? Para encontrarlo Aunque este por el bosque... Vale, vamos a ir por aquí Nos metemos por el bosque Y vamos a, por supuesto, usar un cupón Porque este igual nos tira materiales buenos Vale, este tendría que pegarle en la cara Si no me equivoco Hubiera sido bueno traer munición de agua Pero con esta ballesta juraría que no tengo Vamos a ver Información del equipo Juraría que no Que con esta ballesta no puedo usar De estas balas, ¿verdad? Pop, pop, pop Explosivo, parálisis, draco, helado, weaver No, con este no puedo usar de agua Es una pena porque es bastante Afectado esto Pero bueno, por lo menos me llevo del resto Y no sé si podré crear alguna munición En especial Vale, tenemos aquí estas Nada Tampoco Trampas, viales, explosivos Está todo Está todo sin poder crearse Vale, pues nada Vámonos directos, amigos Vamos allá Este tiene que caer Sí o sí, ¿eh? Hoy tiene que caer este bicho Porque tenemos que hacer esta misión ya Y el otro día nos dio pal pelo Es un bicho que nos quedó pendiente Casi desde el principio Ahora que estamos preparados Yo creo que lo podemos pasar Pero no me puedo confiar, ¿eh? Ya sabéis que las recargas y todo esto Nos cuestan bastante He puesto un ¿Cómo se llama? Un upgrade Una mejora para la ballesta De velocidad de recarga Hay balas como la cortante Que pasa de muy lento a lento Así que Igual nos viene genial Vale, 50 minutos, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos por aquí Navaja puede disparar con la slinga Revestida de diversas sustancias Vamos a coger las pociones Y esto, por si acaso Chachi Vale, vamos a ir por aquí A ver si encontramos un rastro rápido Debería meterme hacia el bosque arriba Que eso sí que Nos vendría bien Y vamos a poner ya la cortante Porque la vamos a meter En todo el morro Morro o cola Cualquiera de las dos opciones Son bastante buenas En el morro Podemos cortar La naricilla Ya sé que tiene Y no debería escupir fuego Me parece, ¿verdad? Que le cortamos la capacidad No estoy seguro Pero lo veremos ahora En cuanto suba por aquí O me meta por aquí Y Tila de huesos No, aquí, aquí, aquí Huellas, huellas A esto lo tenemos No No me cojas Ah, aunque podemos coger Este es lo que nos dijo Que pescáramos, ¿verdad? Yo creo que sí Que pescáramos aquí Para esto Lo que pasa es que están duros Vale No muere ninguno Voy a pescarlo Solo por el tema de misión Aunque no debería pararme con esto Vale, uno menos Venga, gato Pégale Que estos no pueden salir de aquí Utilizo esta munición Porque básicamente No se gasta Entonces Vale, ahí, genial Gajau Yo creo que sí Que estas para las misiones Sí que son, ¿no? Una por aquí Material de gajau Tenía cortándola Otra vas a adaptir Uno, uno Restente al agua Es piel Pues venga No sé si tengo que activar la misión Pero bueno En cualquier caso La dejamos así Vamos a coger Hay más huellas Tenemos la investigación Bastante bien Así que mira Ahí lo tenemos ya Investigación buena Vamos directos a por él Me debería llevar rápido ¿Verdad? Lo que pasa es que igual Está en la otra punta A ver, ¿dónde me llevas? No, no te borres Eh, para el Isapo No, para el Liseta Bueno No, para el Liseta También está bien A ver, ¿dónde están las huellas, tío? ¿Por aquí? No Por aquí, por aquí, por aquí Aquí, mucosa Esto está en la nariz Venga, márcamelo rápido Ahí está ¿Hacia allá? Pues vamos hacia allá Hacia arriba Suele estar por el norte Por ahí Por ahí, metido entre las cuevas Así que es normal Que me indiquen esto ¿Vale? Más huellas Venga, amigo Rastréralo ya Ahí los lafarillos Un poco más Por arriba, supongo El lecho Nada Uh, vale Intro Ahí está Estaba clara entonces Ahí está Míralo, míralo Buah, se está comiendo Un de estos Como la pelea del otro día Tío, impresionante Lo cogí ahí Y lo sacó ya como si fuera un trapo Vale, estamos Viendo qué hacemos Uh, una roca ahí A ver qué se le ocurre Un par de manzanas Como las que le pegamos al otro Ahí dice Uy, ¿qué ha pasado? Mira, lo mata Chaval, como si fuera un Un muñeco, tío Menudo bicho Venga, dale Tipo Te vas a comer unas piedras Ni se inmuta el bicho Ni se inmuta Dice, uy Me ha caído algo en la cabeza Uh, uh Uh, uh Se ha cabreado, tío Ay, ya nada Se ha cabreado Como me mola, tío Esto de De entrar así en combate ¿Sabes? Así como empiezas Vale, tenemos aquí Cápsula de flash Y si no Cápsula de boñega Bueno, único Vamos a dejarla de flash Seleccionada Aunque tengo que cargarla, ¿no? Sí, sí, sí Cargada, vale Perfecto Ahora que está cargada Vámonos con la poción Cuidado con esos bichos Eh, vamos a seleccionar cortante Sacamos este Tío, no me vengáis a pegar ahora Anda Por Dios Vale El tiro de especial De esta ha cambiado Básicamente porque Esta arma usa otro tipo De tiro especial Así que Tengo que acostumbrarme a él Y en la cara Te la vas a comer, amigo Vale, en la cara Deberíamos hacerle daño Vale, hay que recargar No, no, no Tendría que haber recargado ahora Corre que me come el culo Vale Ojo Tío Pero ¿qué haces, chaval? Estás loco Con las malditas alas Que la saca del culo Vale, estamos cargados Déjame Poner este Vaya, muy listo soy yo Muy listo soy yo Yo ahora lo estaba viendo Que se estaba girando ahí Misteriosamente Venga, muévete Uy, chaval Es que salta esto Locura, eh Muévete Venga Gato Mi bola Gracias Vale ¿Me vas a ayudar de una vez? Vale, no me digas que se va Sí, 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 se va Y rajaballas Que estos son para Las balas No, no tengo espacio, tío ¿Qué me estás container? Eh... Nada, vamos a tirar estas Cambio por estas Sí, 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 sí Cambio por estas Y tú tienes más rajaballa Vale, ahora vamos a por él, eh Más rajaballa Efectivamente No, tú no Va, sube No le he pegado casi nada, tío Está tan ocupado Haciendo movidas que... Eh, espérate ¿Qué era esto? Pipa roja ¿Y qué más? Razalos Una escama, tío Aquí el razalos Yo, de verdad Si me tengo que pegar ahora Con el razalos también Apaga y vámonos Vale, 50 minutazos Y no sé yo Mira, lo está ahí, tío Lo quitó del... Pero mira que eres hijo de... ¿Sabes? O sea... Estaba el otro ahí Vas a tocarle los milindres No, no, no No, sal No quiero intercambiar nada Que no quiero intercambiar nada Maldito menú Tiene que darme una hostia Para soltar Vale, ojo No way Tengo que prepararme con esto, eh Vale, bueno Le he pegado el tiro Es que no sabía muy bien Cómo iba esa... Esa acción Vale, cortante Cortante, venga No Buah, es que me vendo mucho Con esta mierda, eh Vale, cúrame ahora Gracias Vale, vale, vale Importante Que estén las alas No, tío Es que tiene mucho rambo El golpe, eh Vale, corre ahora En esa mierda Que tiene la nariz Me pega un mordisco, chaval Y me revienta No, no veo Es cola Oh, cabeza Oh, que fallo Menudo fail Vale, ojo Que da la vuelta Se va a cabrear Un salto Perfecto Vale, dime Que tenía en la cabeza ¿No? Sí, 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 sí Chaval, un doble ataque No más fastidies Vale Al menos aguantamos los golpes ¿Sabes? Porque la otra vez Nos mataba de una Vale, tío Estas caídas, por favor A ver si baja Baja, baja, baja Se va a cabrear Pero va a bajar ¿No? Amigo, estoy aquí Vale, viene por aquí Ojo Eh, no, me te he dado En la barriga Vale, la cabeza parece Que la tiene más o menos tocada Fail Menudo fail Menudo fail Guarda el arma Porque me tengo que curar Ya Medicamento No, tío Mega poción No me voy a andar Con tonterías con este Wow 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 Que cerca de un dúo eso, colega Eso del juego Sí que hay que tener cuidado Vale, espérate Móvete Vale Listo Eh, le hemos cortado algo ahí Pero no hemos hecho nada Perfecto Pues nada Vale Vale, déjame cargar esto No No pensé que fuera a disparar aquí Por eso Me moví, tío O sea Rueda Rueda Apágate Apágate, vale Uff Gracias 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 Pero, tío Muévete, chaval Estoy muerto Estoy muerto Como me de un golpe No tengo vida Estoy frito, chaval Vale, se va Se va Uh No me digas que he quitado la poción Para meter Yo qué coño sé Sí, sí, chaval He quitado la poción Para coger alguna porquería de esas Ah, por favor Y ahora sonnífera, tío ¿Puedes curarme un poco o algo? No me quiero tirar una mega poción ahora Porque es un fail de Que me caches en la mar Me caches en la mar Eh, supongo que podré hacer pociones, ¿verdad? Crear objetos A ver Eh No, no tengo para hacer pociones Necesitamos las hierbas Tengo la bolsa llena de objetos Tengo mucha porquería Eso es lo que tengo Sonnífera Tíralo Tíralo los dos Venga Y ahora creamos Un par de pociones Ahí está ¿Puedo llevarme Medicamentos? No Pociones Normales Vale Me tomo una de estas Y vamos con este Vale Podría tirar eso ahí Eh Bueno, le he dado Le he dado No esperaba darle Pero le he dado Ha sido 75 de gratis de daño Así que bastante bien Dale Córtale Córtale Las cachitas Mujete Sigue siendo muy lento Esto de cargar Y me curas ahora Chaval Antes que estaba mal De vida Vale Cúrate Ponemos uno de estos A ver Levántate Bueno, buena Ese ha sido bueno Ese ha sido Un buen golpe Vale Otro que te llevas Podría Sobarte ahora Pero estás todavía Con mucha vida Me parece Un paralizante A ver si te quedas ahí Uh, no te ha gustado eso ¿Eh, amigo? Pero parece que no te hace nada No sé si eres resistente o no ¡Ay, ay! Venga, venga Fuera 20, 90 Genial Oh, no le voy a dar Bueno, le he dado Le he dado Le he dado Justo, pero le he dado Venga Paralizante no le vamos a dar más Un perforante ahí De estos que le van a hacer daño ¡Ah, que no veo! Uh Vale, ojo Vamos bien De momento Ahora ha sido una pena Tío No darle con eso Vale, corre Corre Está empezando a escapar Estás empezando a escapar Estás empezando a escapar Te estás haciendo caca encima Lo que pasa es que tengo que cargar Perforante Abanico Normal Con esto no llevo de grupo Así que, oye Es algo que perdemos también Eh, eh, eh What is this, tío? Está escapando como un colgado Vale, puedo subir por aquí Si puedo saltar ¡Oh, oh, chaval! Te tengo, te tengo Vamos, dale, dale Agárrate Agárrate Ataca Agárrate Uh, ataca Esquiva, esquiva Esquiva Ataca Vamos, vamos, vamos Pita y me ven, amigos Está cabreado, eh Bajamos poca vida Dispara Uh, uh Sí, señor Corre, saca la pipa Toma Ese hastao, chaval Ese hastao Ahí se tiró Maravilloso No veo No veo con las plantas Tío Batete Corre Vale Vale, déjame cargar Vale, cargamos este Paralizante No sé yo Si funcionará Es que nada Porque está ya Está bastante En su bola Ah, no Corre, apágate Ahí Tío, por favor Vale, gato Gracias Deja de escupir fuego Pesado Ah, qué bueno Ah, qué bueno soy Se me ha cambiado solo Porque se me acabó el otro Me cago la leche Menudo inútil Vale, cápsula flash No, no No, no te he dado Ven aquí Anda No, qué burros Ay ¿Cómo puedo fallar eso? La carga La perforante Anda Necesitamos Tío Será desgraciado Uf Ya me lo está poniendo nada fácil Vale, perforante Abanico Tranquilizante Podríamos echarle ahí Un algo Uf Te podía haber pillado ahí en el salto Pero no No ha podido ser Ahora te meto Ahora te meto unas cosas ahí No te preocupes Ven aquí, pesado Irá a comer, eh Seguramente ¿Puedo darle al árbol? Este árbol no tiene pinta De que se pueda No le pego al árbol No No tiene pinta De pegarle al árbol Vale, nuestra última Weaver Dios Tardamos tanto En cargar esto Chaval Que ya no sé Vale Juraría que tenía una trampa Por aquí No Pero igual la gasté Sí, tiene pinta De que la gasté Cúrame, cúrame Vale, perforantes Todavía tiene un montón De vida este No está ni cojeando Todavía Vamos a tener que tirar De herramientas Ahí después Pero vamos No No cargues Uh La cuesta me salvó, eh En la chaval Puedes cojear ya O quedarte Tonto O yo que sé Vale Lo voy a cargar Ahora, ahora Uh Venga Ya sé que tengo que pegarle De frente con el este Pero No es nada fácil ¿Sabes? Cuidado que salta Ahí Vamos 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 Creo que no se cabrea Guarda esto Y cogete esto Bombas lingas Uh Te ha dado, eh No le gustan No le gustan Las bombas Lingas Parece que no Pero Meten, eh Meten Las lingas Venga, amigo Tío, por favor ¿Te puedes? Tiene la cara ya Hecha Un desastre Eh Que cojea Vale Cura O sea, cura Eh, corre Corre, corre, corre Corre Vale, le metemos ¿Qué? Perforante No Abanico Podríamos meterle una De hecho, podemos meterle hasta Hasta el Al especial Que yo creo que con el especial Ya lo fundimos, eh Bicho y bicho, no Si se va a sobar O algo de esto Un cañonazo Que le metemos, eh Mira, ahí lo va Ahí lo va Amigo No corras, hombre No te vayas Se irá a sobar Pero vamos, fijo Tío, por Dios ¿Pero dónde vas? Estás cojeando Y está saltando Y está saltando Como un colgado Por ahí arriba A ver Por aquí, por aquí, por aquí Ven aquí Que estás en las últimas Uh Como se nota Que no es el principio Esto, eh Mira cómo escala Desgraciado Ah, sube Está yendo No sé Está como bajando Por otro lado No, más Más hacia arriba Madre mía Me la está liando, eh Mira, mira Ahora se va por el otro lado Sí, sí Ahora está bajando ¿Puedes saber dónde vas? Ajá Vale Sí, sí Vente Vale Necesito cargar el arma Tengo que asegurarme de que se mueve para donde no estoy yo Vale Corre, salta No, tío Ah, qué malo me deja Vale Apagado Apagado Móvete Curado Vale, le he dado Flota No, chaval No Espérate que está en el suelo Ahora sí Fuera No mueres, chaval Pero tú de qué estás hecho, tío De acero Uh, el amor de Dios Incluso después del especial y del otro Oh Del especial y del otro, tío De manera Bombas linkas Estas son las que te gustan, amigo Ven Ah, ni así, chaval Y eso que estaba cojeando, eh O sea Este no es un cojeo de De los tochos Nada Nada Me lo estás poniendo muy difícil, amigo Me lo estás poniendo Vamos Encima trepando por ahí Se va, tío Madre de Dios ¿Dónde estás? ¿Abajo? Sí, 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 sí Abajo Corre, corre Eh, abanico Tranquilizante, ¿no? De sueño Podríamos meterle una, pero Vale, déjame cargarle la especial Uy, eso parece una red ¿Vas a dormir? Sí Mira, mira, mira Despierta ¡Pim! No Está como atrapado ¿Cómo es? Está, no sé Metido ahí en esa Especie de cosa rara Pero no hay manera con él, eh Chaval O sea No te resistas a morir Eh, no se viene Mira cómo sube Mira cómo sube, tío Mira cómo sube el desgraciado Múvete, múvete 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 El trenecito El trenecito Corre No, pero no cargues esto Estoy frito Corre, corre No, que me va a quemar Me va a quemar Usa la bolilla Ahí, ahí ¡No! No Estoy muerto Estoy muerto Tío, pero que no te caigas, chaval Es que se cae el El colgado este No Yo sé que estoy poniendo La especial Me va a dar, me va a dar A ver ¿What? ¿Dónde se ha ido? Por el amor de Dios Se ha ido Yo que sé Dónde se ha ido El El disparo Seguramente se quedó ahí Pegado Contra la pared ¡Oh, buena leche! Si al final me la va a liar El pavo este Cogeando como estaba Cogeando como estaba Va, ¿sigues? Tío, por favor Venga, gato Ven aquí Ya muere Una vez pesado Es que está cabreado No, lo siguiente O sea El corporante No, no vengas tú Ahora A verme la vara Y agacho la cabeza Y todo Es que estoy muy lejos Para pegarle con esto ¿Qué vamos a hacer? ¡Wow, wow, wow! Me ha peinado Me ha peinado Me ha peinado Estaba cogeando Y ahora no está Por dormir dos segundos ¿Me estás container? Por favor ¡Ey! ¿A dónde va? ¿What? Se ha metido Yo que sé A dónde se ha metido Eh, no, no, no Hemos fallado Es que está como Como Blando el suelo Venga, ya, tío Ahora vas por arriba Eres un poco Desgraciado, eh Sube, baja ¿Pero qué está pasando aquí, tío? A ver Yo bajo Si tú Te quedas abajo Nada No hay manera Subes, bajo Yo Estoy ya flipando un poco, eh Mira, mira Como si Pariera un huevo Mira, pero fuera antes Venga Ya estaba esquivando, hombre Dios Yo pensé que estaba ya Pa' caer, eh Le he metido de todo Y ni así Uh, toma En the face, amigo Dios Cómo me has hecho sudar hoy, eh Madre mía Este bicho No es los otros ¿Sabes? O sea Por favor Colega Venga Venga Cójale el material ahí No me vengas tú a pegar ahora Porque acabo de matar Tiranosaurios aquí De la hostia Eh, material de Andianaz Yo creo que no tiene Armaduras este O sí Igual sí tiene algo Uff Dios Necesito traer más balas, eh Y eso de haber cambiado la poción Ha sido una mierda Pero bueno Yo me he puesto nervioso, tío Con el bicho pegándome Y yo no era capaz de reaccionar Eh, tengo que matar pájaros, ¿verdad? O sea Bichos de estos Tío Muere Nah Este ataque Es mucho más potente Que la Que la metralleta Eh, pero te limita bastante El tema movimiento Entonces Uff Yo qué sé Si lo pillas bien Un aturdimiento o tal Puede ser un Un rollo mejor que el Wyvern Pero Dios Qué complicada está la cosa Bueno, listo Venga 25 minutazos esto, eh Bueno, tenemos pieles Escamas Marequitos, un montón de cosas Y uno de estos Venga Bien, pudimos haber usado un cupón Cupón de bonus más dos Ah, claro, sí Pues sí, utilizamos uno Ahí Record Nivel de camaradas Ocho Casi nada ya Destreza con cachivaches Seis Pero Rango de cazador Qué, tío No sube Cargos de cuatro estrellas Ahora podemos mejorar la armadura Un nivel más Añado una nueva secuencia De la galería Vale, pero el rango Nada, tío Se queda congelado Encargos de cuatro estrellas Yo no sé si en el otro Tenía cuatro estrellas Tengo que mirarlo ahora El tema eventos Pero me pide rango Y de momento No hemos subido nada Vamos a contrarreloj El tema de De encargos O sea, de Bueno De eventos De estos De rango de cazador Para el día 8 Estamos bastante limitados Pero bueno Ya tenemos el Anjanad muerto Ya esta primera zona El bosque Primigenio se llama Puede ser Ya está bastante controlado A ver qué nos cuentan ahora Qué tenemos que hacer Hola amigos Todo a salvo Estamos controlados Vean Balas de cañones Aquí esto no estaba Antes o sea Yo creo que no Venid todos Tenemos mucho de qué hablar Han acabado nuestros preparativos Sé que habéis trabajado el doble Y os lo agradezco Estoy especialmente impresionado Con la quinta Por cazar a la Anjanad A pesar de ser nuevos Eso supone un obstáculo menos Entre nosotros Y la captura de Zora Magdaros ¿Cuándo llegará Zora Al gran desfiladero? Justo al amanecer Bien Repasemos la operación Por última vez Nuestros cazadores Se reunirán allí En cuanto aparezca la bestia Comienza la operación Hemos construido Dos barreras En el camino del objetivo Vuestro objetivo Es detenerlo En la primera barrera Desgastarlo Con el cañón Y las balistas Y luego retenerlo Sin embargo Existe la posibilidad De que consiga pasar Si eso sucede Iniciaremos la operación De montarlo El objetivo de la operación Sería debilitarlo aún más Para tener más posibilidades De detenerlo En la segunda barrera Que los cañones Y balistas No le dejen ni respirar Para eso están Afirmativo, señor Técnicos Comprobad por última vez El equipo Antes de comenzar Sí, señor Intendentes Realizad un inventario De provisiones Investigadores Y descoltados Hacia el gran desfiladero En cuanto podáis No podemos traer La presa a la base Así que coged Lo que necesitéis Para la investigación Sin problema Comandante Todo en orden Estad atentos Durante la operación Iré dando órdenes A medida que avance La situación Que la estrella azul Ilumine vuestro camino Al trabajo Pues nada Tenemos que ir a por el otro Ya directo O sea El gran momento ha llegado Estoy temblando de la emoción ¿Y tú? De miedo Porque si La enyanaz Nos ha costado tanto El otro No quiero ni pensar No quiero ni pensarlo ya Pero bueno Lo dejaremos por aquí Con otro Capitulito Toda la misión de la historia Completa El próximo día Nos vamos al desfiladero Y a ver que tal Voy a arreglar un poquito El tema De equipo Comprar cosillas Suministros Y todo esto Dejarlo preparado Para el próximo día Y nada más Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos como este Y nos vemos en el siguiente Un saludo amigos Gracias Chao Chao